Deuda saldada, capítulo 30. Pero chicos y chicas, antes de seguir, voy a informarles que Odette, la chica de Terry, se encuentra comentando, divagando y es una nómada, pasando de capítulo en capítulo. Y cuando se dé cuenta que yo le pongo mi propia sazón, se llevará una gran sorpresa. Si la ven por ahí, denle un fuerte saludo y un abrazo a Odette, la chica de Terry. Deuda saldada, capítulo 30. Noche de año nuevo, principio y fin. Elisa Ligan, observaba altiva y orgullosa por todo el salón, del descanso de la escalera. Su mirada predadora seguía sin cesar el matrimonio a Andry, quien agradecía la asistencia de los lejanos familiares, tomada el brazo de su prometido, Freuland Krauss. Se sentía divina, enfundada en un vestido color violeta oscuro. Sentía en cada célula de su ser, que esa noche sería su noche. Aparentemente la velada transcurría tranquila. Eso le excitaba. Y aún más, las entrañas de anticipación por lo que vendría, demasiada calma. Un albert radiante, una tía abuela feliz, conocía bien ese gesto, la faz relajada y esas arrugas del ceño que estaban suavizadas. Los ojos llenos de suficiencia, era claro que ella, Elroy, estaba complacida con el papel de Salma, la nueva señora Andry. De la dichosa princesa, no podía decir o insinuar ningún comentario mordaz. O negativo, porque, si ni siquiera la escucharía, al negarse la gracia de la tía abuela, la señora Andry estaba fuera de su alcance. Aún así, mantendría los dedos cruzados tras su espalda. Elisa sabía que aquella noche, de festejo, era solo la calma que precede de la tormenta. No ponía atención a la charla de su prometido con otros caballeros. Estaba centrada y preocupada como siempre. En sí misma, esperaba ansiosa la llegada de Candy. Candy, miraba a Albert con disimulo para detectar cualquier movimiento extraño o fuera de lugar. De su aparente tranquilidad, no podía engañarla. Si él no sucumbía entonces, lo haría la débil de Annie Britter. Su mirada brincaba cual partido de ping-pong entre uno y otro. Pero ellos se lucían tan relajados como si nada fuera a ocurrir. Lo que Candy había hecho era impardonable, y no pasaría por alto. Si ellos se habían puesto de acuerdo para tapar el sol con un dedo, ella le mostraría a su tía abuela y a Salma quién era en realidad Candy Swate. Imperecedera, de la apellido Andri. Al fin, sus topacios ansiosos se llenaron de una figura roja parada en la puerta principal. Podría reconocer esa melena rubia que tanto envidiaba secretamente. Donde fuera, ahí estaba ella, parada, plácidamente mirando a la concurrencia, saludando a todos los conocidos como si nada. Candy había llegado al fin. Sin mayor pompa. Sin el despliegue de atenciones que Albert antes le dirigía. Buena señal, pensó tacisfecha. Desde la mitad de la escalera, observó cada movimiento de la rubia que parecía no tener ninguna prisa. Elisa estaba tan distraída, advirtiendo aquel espectáculo a sus devoradores ojos sin poder y sin perder ningún detalle, que Froiland la tuvo que jalar del brazo para que atendiera la conversación reinante. Elisa sin perder el aplomo, estimuladamente comentó ante su falta de interés por la plática de negocios. Que Candy había llegado y que tenía tiempo sin darle. Los caballeros se regocijaron ante la noticia sin cuestionarle nada más. Froiland estaba molesto. Elisa podía ver ese reto en sus ojos, pero ella solo le sonrió complacientemente. El harío con ese aire gélido, alemán, que lo caracterizaba, apretó su antebrazo, indicándole con aquel gesto que se comportara. La pelirroja le miró sonriendo con claro desafío, en la curva de sus sensuales labios rojos. Este hombre que la dominaba, disimuladamente la enloquecía. No se amedrentaba ante los esplantes de la chica, todo lo contrario. Se abocaba en contenerla. Era todo un caballero, muy serio en su persona. Pero Elisa sabía que por sus venas corría fuego, y ella estaba ansiosa por quemarse en él. Increíblemente, el rubio alemán, la mayor parte de las veces la dejaban en llamas. Más nunca apagaba el incendio provocado. Elisa no alcanzaba a entender la razón. Y con más, Ainko se volcaba en preocuparle haciendo con esto, que ella se prendara más y más del guapo extranjero, al que orgullosamente llamaba Prometido, y que hasta ahora no había logrado llevarle totalmente desnudo a su cama. Con el pretexto de que aquello no era correcto antes del matrimonio, según él, pero ella estaba decidida a hacerlo caer mucho antes. La pelirroja se tranquilizó un poco para bajar su euforia. Volvió a sonreír repitiéndose internamente que ella ya había ganado. En pocos meses iba a ganar. Ella se iba a casar con Froyland Krauss exactamente dos semanas antes de que Archibald, la insípida de Annie, su boda sería espectacular, sin lugar a dudas, y con ese periodo tan pequeño de tiempo, Annie no tendría cómo mejorarla ni opacarla. Elisa no podía creer lo afortunada que era. Hacía apenas dos meses atrás, estaba soltera, y era una distinguida y activa socia de élite de Chicago. Tantos caballeros la pretendían, pero a ninguno consideraba a buen partido por ser demasiado educados. Ni siquiera aceptaba a los reptilianos. Ellos, por más que eran educados con ella, ella los rechazaba, como perro en misa. Sabían de su difícil carácter, y aún más de su gusto tan especial. Ella quería más, quería un verdadero marido, no uno de adorno que le complaciera todos sus caprichos. Ambicionaba a un verdadero hombre que la dominara en todos los sentidos, pero, como prioridad, aquel que pudiera apagar sus feroces fuegos, y Froyland, aunque muy educado para su gusto, ya le había dado muestras de las maravillas que podía provocar en su espléndido cuerpo y en el de ella. Él solo recuerdo la hacía estremecerse. La hacía sentirse tan deseada y prohibida, exacerbándola por los fuegos contenidos de él. Aún más sabiendo que logró con su estilo casi despótico que se fijara en ella siendo esquiva, y pareciendo inalcanzable el reto fue puesto, y de inmediato, Froyland se lanzó al ataque. Un juego de sutilezas y máscaras entre los dos que ardió en romance de inmediato. Aún más cuando Neil le comentaba que ese extranjero recién llegado a la ciudad tenía ideas revolucionarias en los negocios, y pretendía poner sus oficinas en Chicago permanentemente. Froyland Krauss, alemán de nacimiento, joven y agradecido a la vista, demasiado de plática para... Parca pero fascinante. Tenía un negocio de textiles finos. Exportaba de lugares lejanos, India, Japón, Egipto, Medio Oriente y China. Su clientela eran las más refinadas casas de moda. Pretendía hacer crecer su negocio y extender su comercio en telas, más accesibles que cualquiera pudiera pagar, y pretendía abrirse negocio en América. Tierra de las oportunidades, los empresarios se quedaban fascinados con las... miras del joven extranjero, intrépido y ambicioso. Pero tenían recelos ante su ofrecimiento para reunirse, como socios, a su pujante industria textil. Aún así, con las opiniones reservadas de los más viejos inversionistas, Neil, que empezaba a hacerse notar como empresario al lado de su padre, admiraba su visión y hablaba con seriedad, con Rogar, su progenitor, Roger, sobre las posibilidades de la empresa, y una posible fusión ventajosa para por fin dejar al lado a los Andri. Creando ellos, los Ligan, su propio imperio. Él les escuchaba las charlas de su padre y su hermano sobre Froiland. Y como Neil elogiaba a su arrojo, a ella poco a poco se le fue metiendo la idea de que un hombre audaz, ambicioso y aventurero como ese, sería digno de conocer. Y así fue. Tras un breve filtreo, se volvieron parejas, siendo la sensación de todo Chicago. Elisa era la envidia de las jóvenes solteras del gremio empresarial. Todos daban por hecho que los Ligan, harían tratos con el joven empresario alemán. Seguramente les iría muy bien. Desde entonces Elisa, se volcó en lucirse, en cuanto a fiesta y reunión se le invitara. No dejó de asistir a ni una sola. Eso también convenía a su prometido desde luego. Por ella fue que conoció a gentes importantes de gran peso en el gremio. Froiland siempre se mostró serio, poco afectuoso o cálido. Pero la concurrencia la atribuía a su nacionalidad. Entonces, en voz baja, se hablaba de la seriedad y disciplina de la raza aria. Seguramente el joven extranjero sería una mina de oro con su industria textil e ideas revolucionarias. Incluso, se escuchaba como algunos se arrepentían de no haberse atrevido a innovar. Elisa Ligan estaba orgullosa de sí misma. Estaba segura que por fin le había ganado a la huérfana de cuarta. Tenía el presentimiento de que hoy algo fabuloso e inquietante ocurriría. Algo que cambiaría su vida. De solo pensarlo, la piel se le erizaba. Se le puso la piel de gallina. Tenía una revolución en el estómago. Y atribuyó la euforia el hecho de esa noche, Candice. Al fin quedaría desprestigiada ante toda la familia y ella ocuparía el lugar que siempre le pertenció. Que merecidamente se había ganado al dar honor y realce a su familia Ligan. Ese lugar que siempre fue suyo, pero que un día una huérfana venida a más le arrebató. Hecho que nunca le perdonaría. Sin perder la elegancia y con tal educación, se desprendió del brazo de su prometido al ver a Archie y Annie. ¿La felicitaban? ¿Abrazaban? Parecían demasiado felices de verla. Luego, vio por el rabillo del ojo de los Andri. Se acercaban a ella entre el mar de gente. Era el momento. ¡Su momento! Froilan la atrajo cerca de él con total disímulo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dejó cerca a su oído en voz baja. La desmascaré de una vez. Elisa, no cometas alguna tontería. Dijo apretándola como una sentencia. Somos invitados, esa no es la ocasión y mucho menos el lugar. Esperó con determinación, pero la pelirroja no se amedrentó. Nada la persuadiría de sus vengativos propósitos, ni siquiera su prometido. Tengo todas las armas para hacerlo. ¿Esa mujercita? No volverá a engañar a nadie más. Ni siquiera es digna de estar entre nosotros. Como nadie tiene el valor de ver la realidad. Yo tengo la obligación de mostrarles quién es la Dulce Candy. A mí nunca pudo engañarme. Huérfra bastarda. Petarda y demás. Elisa. Siseo el ademán a darse cuenta que el odio de su prometida sentida por aquella hermosa rubia iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Elisa no se cansaba de haberle y de hablarle sobre ella de esa mujer despreciable que tantas veces le había humillado. Que le había robado su lugar con su cara de mosca muerta. Esa chica era una bella mujer. Eso no podía pasar por alto. Podía entender el porqué le tenía una tremenda envidia y cada vez que su prometida despro... era todavía mucho más hermosa que los cuadros colgados en salones de la lojiosa mansión Andri. ¿Sería verdad todo aquello que su novia casi podía jurar? ¿Sería verdad que esa bella rubia era todo lo que Elisa decía que era? ¿Embrujó al dueño de tan grande y codiciado imperio a pesar de todo la fama? La rubia se atrevía a presentarse sola. ¿Algo quedaba claro? Candice. Era la espina clavada en el costado de Elisa Ligan. Era su calvario, su obsesión. Era el objeto donde se centraba todo el odio de su futura esposa. Un escalofrío lo recorrió entero al ver la furia desatada en los ojos de la pelirroja. Contenida fría y estudiada como ella sola podría hacerlo. Froiland tenía la seguridad de que esa noche conocería a la verdadera Candice Andri. A la verdadera Elisa Ligan aflojó un poco el brazo puesto que las personas volteaban a mirarles y la dejó ir. ¿Sabía que Elisa era imparable y que cuando se proponía algo era muy difícil hacerla desistir? Estar a solas con ella cada día le resultaba más difícil. Aunque pensándolo bien los contratos de compromiso estaban casi listos. Y si la pelirroja de fuego era un manjar hacia tiempo quería devorar al fin y al cabo su prometida casi rogaba por ser devorada. Froiland era estricto en cuestión de negocios ciertamente muy disciplinado primero el trabajo y los negocios luego gozar del placer pero Elisa era tan voluble e indesnibida que demasiado rápido como conoció su carácter depredador persuasivo y chantajista temía un escándalo de su parte eso a él no le vendía nada bien en la posición en la que se encontraba de conseguir socios para su empresa. Sabía que Elisa Ligan no se detendría hasta ver sus plantas el cadáver de la dulce Candy a quien llamaba con absoluto desprecio se cansó de oírla curar que la tal Candy se arrepentía de haber salido del orfanato aquel donde creció con un mal presentimiento la dejó ir sería un error tratar de retenerla sería mucho peor bien lo sabía él con enorme seguridad abriéndose paso entre la gente a lo lejos vio Albert en un grupo de caballeros hablando seguramente de negocios ese hecho la hizo prepararse se paró de punta sin ningún disimulo y en la distancia vio tres cabelleras bien arregladas alejarse hacia un saloncito contiguo en una de las esquinas del salón cerca de la puerta principal dos melenas morenas y un nido de pájaros rubio se dirigían hacia ese lugar hacia allá también iría ella sin demora llegó al umbral del pequeño saloncito que daba hacia uno de los balcones del jardín ahora todo nevado las tres mujeres charlaban alegres cómodamente instaladas en la acogedora y cálida pieza como si departieran en un té canasta lo primero que impresionó a Elisa fue a ver al mocoso futuro heredero sentado en el regazo de Candice como si conocieran de toda la vida y su mojín de molestia por más que intentaba acercarse al mocoso aquel el chiquillo le rehuía y la estúpida rubia con tan solo verlo una vez ya se lo había ganado con más rencor no perdió el tiempo pensando en detalles bienvenidas Candice pensé que tampoco te presentarías hoy gracias Elisa dijo Candy sabiendo que venía a molestar se te echo de menos la cena navideña y la boda de William y Salma veo que están conociendo que te parece señora Andri Candy acaso no es encantadora si lo es es una mujer hermosa tanto por dentro como por fuera si claro y que opinas del pequeño Willy es un ángel es un jovencito encandador dijo ella acariciando el cabello del niño sin prestar demasiada atención al tono sarcástico de Elisa sabía lo que pretendía sabía que tendría que enfrentarla y que no sería nada fácil trató de serenarse podía sentir el nerviosismo de Annie y la expectativa de Salma temía que Elisa fuera a decir algo imprudente y conociéndola segura estaba que lo haría Candy ¿sí? cuéntanos ¿dónde estuviste todo este tiempo? te perdiste de grandes eventos familiares parecía como si estuvieras escondiéndote llegué a pensar que ya no regresaría después de Elisa se tensió Annie mirándolo a la cara Willy ¿podrías hacer algo por mí? el niño volteó a ver a su madre ¿puedes asegurarte de que la tía abuela no esté sola por favor? y también si tú quieres mirar si ella puso la puerca si las gallinas ya orinaron o si está nevando en la esquina el pequeño ingenuo dijo si mamá el niño sonriente se bajó del regazo de Candy después de que ella le diera un beso en la mejilla el cual fue correspondido por el chiquillo y luego se despidió en una tiernísima venue y se retiró del lugar a tus preguntas Elisa número uno no pude asistir en navidad ni a la boda de Salma ni a Albert porque tenía asuntos pendientes que atender y que son de naturaleza personal número dos no estaba escondiéndome Albert Annie y Archie la tía abuela George mis madres ellos han sabido todo el tiempo dónde me encontraba y número tres y dónde te encontrabas si se puede saber en Inglaterra sí claro y estabas haciendo allá que yo sepa tú no conoces a nadie que viva en un chispazo taladro su mente y la imagen de un hombre se instalo inmediato en dónde estuviste en Londres y luego en Greenville Escocia Elisa se quedó en silencio sabía perfectamente por qué Candy mencionó aquel lugar la conexión fue inmediata en su cabeza pero era imposible si negaba a creer que Candy fuera el motivo por el cual se especulaba que Susana Marlow se encontraba soltera de nuevo chisme de farándula que desaltó un diario neoyorquino hace semanas al indicar que Marlow se le veía con frecuencia muy bien acompañada con un médico Elisa muevió la cabeza y aclaró con un gesto de negación y sonrió incrédula su cabeza no podía dirigir aquello como una posible verdad no puedes inventar una mejor excusa que eso es tan poco creíble es verdad Elisa conocí a Candy en el barco y regreso a América dejó Salma tranquilamente tomamos el barco en Londres aunque sin saberlo sonrió ante el recuerdo nos conocimos día después durante el paseo por Cubier ¿ustedes ya se conocían? pero entonces ¿por qué no llegaste con ellos a Letwood? ¿dónde pasaste la Navidad? habló más para sí misma que para los presentes aún así su tono de voz era de molesta preocupación New York Elisa rió escandalosamente seguramente estuviste en Florida con Patricia enclaustradas en su caserón sureño y te inventaste esa absurda historia no hables de Patricia ella tiene que ver con todo esto contestó Candy ya estuvo de jueguitos hay que querernos enredar parece que se han puesto de acuerdo inventando esa absurda historia para esconder tu descaro yo le pongo punto final ahora Salma ¿sabías que Candy volvió con William durante meses en el pasado? ve tú a saber qué habrá hecho con Candice en ese tiempo no es de más vivir a solas con un hombre las malas costumbres nunca se olvidan desde el colegio se veía a solas y de noche con un chico en los establos razón por la cual fue expulsada pero solo Dios sabrá qué hizo quién terminó yéndose fue él y no ella quién sabe qué porquerías habrán hecho los dos hasta su filia Elisa Candy se estremeció no la creyó capaz de llegar a tanto la rubia no sabía si Salma estaba enterada de su historia con Albert conocía a Albert pero ahora se sentía tan insegura por la delicada situación temía que Elisa causara un problema de magnitud inimaginable quiso salir huyendo sabía que no había hecho nada malo también sabía el tipo de gente que se encontraba en la casa esa noche y si se armaba un escándalo veía la incomodidad en el rostro de Salma no podía imaginar qué era lo que pasaba por su mente necesitaba a su lado a Terry Terry ¿dónde estás? imploró debía hacerte caso y eso no es todo acaso estás enterada de que hace algunos meses ellos Candy y William digo señalando acusadoramente con el dedo índice de la rubia estuvieron comprometidos Salma esta mujer no es lo que aparenta no te dejes engañar Elisa no sabes lo que dices se levantó Annie molesta tú mejor ni hables vienen del mismo lugar donde esta mujercita salió son recogidas la misma el mismo lugar de porquería y comiendo porquerías porque eran solamente unos pobretones muertos de hambre buenos para nada son recogidas Salma no son de nuestras tirpe no debes confiar en ninguna de las dos tejen sus hilos enredándose a toda la familia sabías que Candy mató a Anthony el sobrino de William lo asesinó empujándolo del caballo como la ves el hijo de Dorse Marie el corazón de Candy se despertujó causándole dolor con ella llegó la desgracia de esta familia ahora dice que estuvo en New York que mentira nueva inventarás Candy vas a decir que estuviste con Terrence en New York no me sorprenderá nada sabes perfectamente como enloquecer a un hombre fuiste a meterte entre una pareja comprometida no sé cómo tienes el valor de volver a esta respetable casa donde tú no tienes cabida ahora mismo se lo diré a la tía abuela y ni tus cómplices podrán impedirlo dijo mirando Annie no pudo entender cómo Terrence pudo tener semejantes gestos para fijarse para fijarse en alguien como nombra al diablo y aparecerá elisa se quedó pálida mirando al hombre bajo el ártico tallado y blanco que marcaba la entrada del salón en ese preciso momento estaba entrando Terrence Grantchester pulcramente vestido de etiqueta buenas noches señoras Miss Britter Miss Andry elisa liga en cuánto tiempo Terry Terry Grantchester qué haces aquí dijo incrédula acaso Candy no pudo enredar a Terrence en este engaño se preguntó soy invitado elisa tú pero por qué no lo entiendo soy parte de esta familia estoy aquí para celebrar el año nuevo con mi esposa tu esposa elisa te presento a mi esposa dijo Candy cuando Terry se instaló a su lado esto no puede ser pero que pretenden acaso se han vuelto locos cuando te ofrecieron a Terry para presentarte a esta farsa perdón dijo Terry volviéndose molesto hacia ella no te hagas el desentendido tú estabas comprometido con no hables de lo que no sabes contestó molesto y Candy comprometida con asevero de inmediato a la pelirroja pero Terry no la dejó terminar mira tu lengua elisa sabes que eso fue un error no tienes ni paciencia siseo por bajo mirándola a los ojos a mí no me engañan todos ustedes se han puesto de acuerdo para tapar la verdad con apariencias cómo es posible que te prestes a eso Terrence Granchester te creí con dignidad Terry se adelantó molesto sabía que se enfrentaría a situaciones como esta donde fueran cuestionados por la forma accidentada en que salieron las cosas pero elisa ligan era punto y aparte ella conocía a la primera mano la historia entre Candy y era la única persona que se esperaba un daño con efectos colaterales pero no se imaginó que fuera tan frontal y tan despreciable sabía el por semblante de su rostro que Candy había sido expuesta de su destable interrogatorio minutos antes de que él llegara la defendería de quien fuera no permitiría que su felicidad se viera apañada por falsas acusaciones como el pasado el momento de enfrentar a Lisa Ligan Candy la tomó por el brazo para enfrentarlo suavemente la tomó de la mano y se entrelazaron se calmó un poco fueron instantes en los que transcurrieron pero ambas palabras se habían hecho afrontar lo que viniera juntos una voz afectuosa rompió el incómodo momento Terry Terry al fin llegaste me sorprendió ver llegar a Candy sola dijo Albert dándole un abrazo su amigo sí tampoco fue de mi agrado que arribara de ese modo pero ella insistió nos avisaron que el encargado era demasiado grande y solo lo entregarían a mí era demasiado importante para comentarle la tarea a un desconocido hombre falta de confianza haberlo dicho yo hubiera mandado a alguien responsable por él lo sé y gracias pero en este caso era mi deber lo entiendes ¿verdad? ya la conoces dijo Terry con una sonrisa discúlpenme caballeros pero si no lo han notado estoy aquí tú cállate Elisa y yo también estoy aquí dijo Candy siguiendo molestia Salma y Annie vieron sin poderlo evitar contrastando ante la cara furibunda de Elisa a quien ignoraban olímpicamente hacia unos segundos tenía a Candy sobre el suelo con pie aplastado su blanco cuello y ahora todos reían como si nada sucediera pero no se lo iba a permitir antes de que pensara en cómo contraatacar Albert se adelantó la tía abuela ya fue informada de que están aquí será mejor que vayan a verla y le entreguen en su encargo Elisa tú también tú también estás invitada a presenciarlo no lo puedo creer ¿en serio piensas seguir con esa fasa? ¿quieren volver a la tía abuela? no lo voy a Elisa hoy es una noche muy especial estás en mi casa o te comportas o te vas Albert la miró seriamente piensa en tu familia no olvides su condición de invitados ahora vamos no hagan esperar a la tía abuela todos abandonaron el saloncito Elisa se quedó temblando de rabia ¿qué hacer? el cabeza de la familia ya había sentenciado y ante él la misma tía abuela no podría sería arriesgar todo en aquel momento quizás William se enojaría terriblemente pero la verdad quedaría expuesta él quedaría expuesto el patriarca no quedaría en una posición muy respetable después de todo acaso no regó un hijo en tierras desconocidas ni siquiera tuvo conocimiento de él o quizás sí pero no lo quería admitir de igual forma así descubría ante toda la familia el lado escabroso de Candy y la activa participación de William en crear una cortina de humo con el recible matrimonio doble todos al fin venían que entre ellos en verdad hubo o hay algo turbio que desesperadamente intentan ocultar Elisa se arriesga claro que sí salió del saloncito con una ventana una vana seguridad de tener la absurda razón todos los invitados guardaban silencio atendiendo al patriarca que estaba presente al nuevo y bienvenido matrimonio de Candy todos aplaudieron al unísono cuando todos se levantaron hacia el centro un poco para que todos pudieran observarlos Elisa podía escuchar los infaltables comentarios linda pareja es granchese el actor de Broadway vaya sorpresa que tenía guardada la otra heredera chichiveaban si tiene razón vaya sorpresa que tenía bien guardada Candy si se ve Elisa y se acercó aún más vio como Terry hacía un elegante venía ante la abuela y besó su mano gesto por el cual Elroy quedó encantada ante el despliegue de caballosidad del nuevo miembro de la familia ella se levantó de su cómodo sillón y habló ante la ocurrencia Elisa decidió esperar que hablara para que el golpe fuera aún más devastador después de que la tía abuela le diera su bendición estoy muy contenta de tenerlos aquí se erigió al joven matrimonio se me ha informado que esperen chicos chicos tranquila madame no pasa nada son cosas que pasan si es que hace rato estaba con un pequeño vestido de plumas de ganso que me dieron y me lo puse y me hizo bastante desencuenta como estoy sornudando si señora tranquila no ha pasado nada estoy muy contenta de tenerlos aquí dijo la joven al matrimonio se informó que sus esponsales se llevaron a cabo de forma privada eso es lo que quería escuchar pensó Elisa feliz con la bendición y consentimiento de su majestad Elizabeth I sí claro que fácil es decir eso cuando se está a miles de kilómetros de distancia visualiza al acercarse a su hermano que totalmente desconcertado veía a Candice junto a Terrence ¿quién puede refutarlo? es una vil mentira y fue sorprende que la tía abuela siendo tan quisquillosa se lo crea Neil se volvió a mirar a su hermana podía sentir la rabia contenida conocida esa sonrisa diabólica él se atamaba a algo la conocía demasiado bien esta noticia le veía caer como balde agua fría y a él también quizás Elisa tenía razón y todo era una farsa muy bien tramada para tapar el hecho de que Willian y Candy estuvieron comprometidos aunque fuera un error pero el chisme no se hizo esperar aunque resulta que milagrosamente él tiene esposa y un hijo ya ha criado y ahora Candy su secreta Candy también resultó casada definitivamente había algo muy raro la tía abuela siguió con su discurso tengo entendido que hay un obsequio de parte de su majestad Terry rió la señal con su mano y unos mozos atravesaron entre la gente con un enorme cuadro cubierto le pusieron enfrente de ella y sin esperar lo descubrieron su majestad Elizabeth I envía a la familia Andrew este cuadro como prueba de alianza entre las dos familias señora Elroy también me pidió entregar en su propia mano este sobre ¿qué será lo que contiene el sobre que le han entregado a la tía abuela? ¿en qué consistirán los regalos que le han enviado a la familia Andrew? Descúbralo en el siguiente episodio